Pues me hice un curso de un año en Confama y, oh sorpresa, me hice un préstamo y monté mi primera peluquería. Sin experiencia, sin clientela, fue muy duro, pero sí me acredité pues porque ya me conoció más personas. ¿Qué hace ese núcleo familiar? ¿Ellas cómo han visto todo el crecimiento y el apoyo y el progreso que ha tenido usted de la mano con Bancamilla? Desde que estaban pequeñitas les tocó crecer acá, acá mismo las nietas llegaban del colegio y aquí era donde se quedaban, al lado de la abuela. Aquí con esto las crié, las eduqué, traté de darles lo mejor. Y ahí saqué adelante mis dos hijas, mis dos maravillosas nietas y ahí voy yo. Tres tips para nosotros cuidarnos el pelo después de tener procedimientos químicos. Uno, no utilizar mucha plancha, porque realmente la plancha sí maltrata un poquito el cabello. Segundo tip, usar los tratamientos, dejarlos un buen tiempito los tratamientos, dejarlos con gorrito térmico. Tercer tip, en la licuadora un huevo, miel de abeja y avena. Las tres cositas mezcladas. ¿De medios a puntas? En el cabello, en todo, desde la raíz. Y es fenomenal, queda el cabello súper, súper fenomenal. ¿Y tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lo que queda dejarle la persona según el tiempo disponible. ¿Máximo media hora? Máximo media hora. Usamos Bancamilla, desde que llegó a Río Negro inicié con mi primer crédito. Es espectacular que a ti te llamen y te digan, mira Ana María, por buen hábito de pago, saliste favorecida con un preaprobado de tanto, le aumentan los millones a uno. Gracias. Gracias. Gracias.